Hola, co-confidentes. Hoy os traigo un capítulo interesante, como siempre, pero esta vez es un poco complejo. Vamos a intentar aprender sobre cómo pronunciar correctamente las palabras en latín de los nombres científicos de los peces. En este caso, vamos a aprender algunas normas básicas, entendiendo que el latín que ahora mismo utilizamos es un latín que tiene muchas variantes, es decir, el latín en sí mismo tiene muchos tipos de latín. Está el latín esclesiástico, está el latín vulgar, está el latín... Existen muchas variantes de latín que nos han llegado a día de hoy y que a día de hoy también presentan diferentes variantes a nivel de pronunciación y diferentes normas, porque cada una de esas tipos de latín tenían unas normas específicas de pronunciación. Es por eso que los nombres en latín de los nombres científicos de los peces, para pronunciarlos hay que emplear normas genéricas de acentuación. Hay que también tener en cuenta que muchos de esos nombres científicos provienen de los descubridores que descubrieron en el pez o de los apellidos de estos descubridores. Entonces hay que tener muy en cuenta que esos nombres ingleses, alemanes, españoles se deben pronunciar mediante las normas de acentuación del latín clásico, lo que a veces genera un popurrí de pronunciaciones extrañas de los nombres científicos. Pero vamos a intentar generalizar y vamos a marcar unas normas. En primer lugar son estas que estáis viendo en pantalla. Norma número uno. No hay palabras agudas. Como ya sabréis, existen tres tipos de palabras. Las palabras agudas, las palabras esdrújulas y las palabras llanas. Las palabras agudas son aquellas que la tónica es la última sílaba, las llanas son las que la sílaba tónica es la penúltima y las sílabas esdrújulas son la antepenúltima. En latín no existen palabras agudas. Es decir, no encontramos ninguna palabra de nombre científico que acabe en sílaba tónica. Por eso, por ejemplo, el anfidión o claris, el anfidión, nosotros lo asociamos a camión o n, que es vocal más n o vocal más s, y normalmente en castellano la acentuamos, pero el anfidión no se puede pronunciar anfidión, sino se pronuncia anfidión. Bueno, esta sería la primera norma, que esta es muy sencilla, no hay que pronunciar la última sílaba de ninguna palabra latina, científica, y de aquí vamos a la norma número dos. Estas dos son las más sencillas. La norma número dos es que en el caso de que la palabra tenga dos sílabas, hay que intentar... siempre serán llanas. Es decir, como nunca pueden acentuarse en la última sílaba, todas las palabras que tengan dos sílabas se pronunciarán llanas. Es decir, se pronunciará la penúltima sílaba. En este caso os he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, pan-gyo, pues sería pan-gyo, no sería pan-gyo. O ku-li, en este caso sería la locha-kule, esa que es como una serpientilla, pues sería pan-gyo-ku-li, no sería ni pan-gyo-ku-li. En el caso de beta, pues lo mismo, nadie dice beta, es be-ta. Dos sílabas, pues la acentuamos la penúltima. Splen-dense, vuelve a pasar lo mismo. Splen-dense, serían dos sílabas, y acentuamos la penúltima, la llana. ¿Por qué? Porque tiene dos sílabas y no existen palabras agudas en nombres científicos en latina al pronunciar. Donde se presenta una complicación, una pequeña complicación, pero tampoco es demasiada complicación, es en el caso de las palabras que tengan más de dos sílabas. Las palabras que tienen más de dos sílabas pueden ser o llanas o esdrújulas. ¿Y de qué dependerá de que sean llanas o esdrújulas? Dependerá del número de letras que tenga la penúltima sílaba de esa palabra. Ahora os lo voy a explicar con algunos ejemplos y lo entenderéis mejor. Las palabras que tienen más de dos sílabas, dependiendo de cómo sea la penúltima sílaba, la penúltima sílaba puede ser, como ya estáis viendo aquí, larga o corta. Es larga cuando tiene más de dos letras y es corta cuando tiene dos o menos. Normalmente suelen tener dos letras. Entonces, cuando tiene más de dos letras la penúltima sílaba será llana y cuando tenga menos de dos letras será esdrújula. Vamos a ver el ejemplo. Mira, tenemos el tanictis albonubes, el neón chino. El neón chino, aquí encontramos dos palabras, tanictis y albonubes. ¿Cómo se pronunciaría esto? Pues muy sencillo. Separamos en sílabas tanictis. Como nick tiene cuatro letras, n-i-c-h, sería una sílaba larga. Por lo tanto, acentuaremos esa sílaba porque es llana. Tanictis albonubes. En este caso, la penúltima sílaba sería corta, nu, una n y una u, tiene dos letras. Y en este caso sería esdrújula, albonubes. Por lo tanto, tanictis albonubes se pronuncia tanictis albonubes. En el caso, por ejemplo, del macrognatus tapirus, vuelve a pasar lo mismo. Miramos la penúltima sílaba, gna, g-n-a, por lo tanto, es llana. Y tapirus, la penúltima sílaba, sería el pi, que sería corta, y por lo tanto, esa palabra sería estrújula. Por lo tanto, macrognatus tapirus se pronuncia macrognatus tapirus. En el caso del potamotrigón motoro, la raya de agua dulce, se utilizaría la misma norma. Po-ta-mo-trigón. No es potamotrigón que volvemos a tener ese error, porque no existen palabras que sean agudas. Miramos la penúltima sílaba, es tri, tiene tres letras, por lo tanto, será llana. Esa misma sílaba larga será la que se acentúe potamotrigón y motoro, la penúltima sílaba sería to. Por lo tanto, esa palabra se acentuaría de manera esdrújula. La acentuación va en el mo, por lo tanto, potamotrigón motoro se pronuncia potamotrigón motoro. En el caso del epiplatis anulatus, volvería a pasar lo mismo. Separamos epiplatis, el pla sería largo, por lo tanto, acentuamos llana. Y en el caso de anulatus, la penúltima sería la, por lo tanto, acentuaríamos en esdrújula, que sería la n, la n y la u. Por lo tanto, epiplatis anulatus sería epiplatis anulatus. Una vez entendido estas tres normas básicas, empezaremos a ver cómo se pronuncian las conjunciones de letras, cómo existen diferentes variantes y cómo pronunciar los sonidos, las conjunciones de letras que encontramos en los nombres científicos de los peces a nuestro idioma, bueno, cómo se pronuncia correctamente. Vamos allá. Bien, ahora vamos a hablar sobre esas letras. En primer lugar, vamos a encontrar una de las letras que se pronuncia más en los nombres científicos de los peces en latín, que es la C. La C nunca tiene el sonido ceceante, siempre tiene un sonido fuerte, se pronuncia como K. Por ejemplo, la colisa en latín se llamaría, como ya estáis viendo aquí, tricogaster fasciata, no sería tricogaster fasciata. El cia, el cia, no es pronunciable, no existe el sonido ceceante en latín, sería tricogaster fasciata. En el caso, por ejemplo, de poequilia velífera, que sería la velífera de toda la vida, la pronunciación es poequilia, no sería poecilia, poequilia. No existe ese sonido ni delante de E ni delante de I. La C siempre suena fuerte, suena oclusiva. C, c, poequilia velífera. En el caso de lo que hablábamos antes, el amphibion o kellaris, sonaría igual. Amphibion o kellaris. Kelaris. Amphibion o kellaris. No sería ocellaris. No existe esa variante, sería amphibion o kellaris. Kelaris. En el caso, por ejemplo, de la pachiclabularia violacea, no se pronuncia pachiclabularia. El sonido ch, como el sonido th, no existe en latín. Entonces, pachiclabularia no tendría sentido pronunciarlo. Se pronuncia paquiclabularia. Paquiclabularia violáquea. Violáquea. Paquiclabularia violáquea. En el caso de cuando encontramos q, u, siempre se pronuncia q, u. Hay veces que, por ejemplo, en castellano, la q, u, e, del que, lo pronunciamos como que. No lo pronunciamos como que. En el cambio, en latín, hay que pronunciar la q y la u siempre. Es decir, el kilinotob, no zobranquius palmquisti, se pronuncia palmquisti. No se pronuncia pal, palmquisti. Sería palmquisti. No zobranquius palmquisti. Por ejemplo, el ciclohaplocromis obliquidens sería obliquidens, no sería obliquidens. Siempre hay que pronunciar la q y la u. En el caso de ch, como pasaba con pachiclabularia, siempre es k. El pezabizpa brachiogobius dorie es brachiogobius. Brachigobius. Brachigobius. No sería brachigobius, sería brachigobius dorie. En el caso, por ejemplo, del chandarranga, pues lo mismo. Se pronunciaría candarranga. Candarranga. Es sonido fuerte, no chanda. Es canda. En el caso, por ejemplo, de la g, se pronuncia como gutural. Nunca tenemos el sonido fuerte en latín. No tenemos el sonido de la j, g. El sonido es gutural. Por lo tanto, en la morena de agua dulce sería gimnozórax tile. Nunca sería gimno. Gimno no tiene ese sonido en latín. En el caso, por ejemplo, de los geófagos, pues serían geófagos. No serían geófagos. Serían geófagos. Geófagos, cúpido. En el caso de la h, no se pronuncia en latín. O si se pronuncia, se pronuncia muy aspirada. Es decir, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del gurami besucón, la elostoma teminki, pues se pronunciaría elostoma teminki. Es una h muy aspirada o en su defecto no se pronuncia la h. Elostoma teminki. O, por ejemplo, en el caso de jasemania nana, pues sería jasemania, jasemania nana. No se pronuncia la h. La j en latín se pronuncia como i. No se pronuncia como j fuerte. El sonido, como ya he dicho antes, con la g, sonido j no existe en latín. Por lo tanto, es sonido de i. Y normalmente es, por ejemplo, el julidocromis dicfeldi. Pues sería julidocromis dicfeldi. You, you, you. No sería ju. Julidocromis, no. Julidocromis dicfeldi. Por ejemplo, el terapon yargua sería terapon yargua, no sería terapon jargua. La j en latín no existe. Bien, en el caso, por ejemplo, de la LL, la doble L, se pronunciaría como l, la L catalana. Es decir, que, por ejemplo, ballisneria spiralis se pronunciaría balisneria spiralis. Es decir, la LL no suena l, sino que suena l. Es una L más hacia atrás con la lengua. Ballisneria, ballisneria. Ballisneria se pronuncia. Hay que hacer un l, ballisneria. En este caso, por ejemplo, pues, el taquifugu okelatus, como el anfirión okelatus, se pronuncia como okelatus, no okelatus. No es okelatus, es okelatus. Taquifugu okelatus. Ballisneria spiralis. En el caso, por ejemplo, de la PH, pues, se pronunciaría en estos que son PH, TH, RH, hay varias variaciones. Y aquí es donde explicaba al principio del vídeo que hay veces que se producen estas variaciones extrañas por una descendencia, en este caso, serían del griego. Normalmente, cuando encontramos la PH, es porque viene de la phi, de la phi griega. O cuando encontramos, por ejemplo, TH, lo encontramos de la phi, que en latín tiene ceo, alfabeta, gamma, delta, eta, zeta, yota, cota, pirro, sigma, tau, alfabeta, gamma, delta, zeta, creo que es la zeta, ahora mismo no lo sé. Pero la TH tiene un, como muchos de estos nombres cogen raíces griegas, pues, para decir, por ejemplo, pues, melanocromis significa, pues, cromo, cromis, cromis significa, significa oro. Y melano significa negro, y melanina, etcétera, etcétera. Entonces, como muchos de estos nombres provienen de la adopción del griego, hay veces que se pronuncian como F o también se pueden pronunciar quitando la H, es decir, únicamente como P. Sí que es cierto que la gran mayoría de nombres científicos se pronuncian como F, la PH es como filosofía, es decir, se pronuncia como F, pero también se puede pronunciar como P, aunque no es tan común. Por lo tanto, por ejemplo, el disco se pronunciaría como sinfisodon, aequisfasquiata, sinfisodon, ph como F, sinfisodon, aequisfasquiata. O, por ejemplo, el gurami chocolate, pues, sería sfraerictis bailanti, sfraerictis bailanti. En el caso, por ejemplo, de ATH se pronuncia igual, como, se pronuncia como Z, porque viene del griego. Por lo tanto, el teraxmaculicauda se pronunciaría ceraxmaculicauda. Ceraxmaculicauda, no se pronunciaría, se podría pronunciar como terax, pero lo correcto, lo más usado sería pronunciarlo como en griego, cerax, porque es una, es una préstamo del griego, es una préstamo de la raíz léxica. Por ejemplo, la iraterina verneri, pues, sería iracerina verneri, iracerina verneri, iracerina terneri, perdón. En el caso, por ejemplo, de la RH, pues, no se pronunciaría la H, sería solo R. Por lo tanto, ramfixis rostratus se pronunciaría ramfixis rostratus. O en el caso, por ejemplo, del xylorincus, pues, se pronunciaría xylorincus sucatio. En el caso, por ejemplo, de la Z, se pronunciaría DS. O en el caso, por ejemplo, de, esto es complicado, de la Svetzokromis, pues, se pronunciaría como Svetzokromis malagaragiensis. Malagaragiensis, malagaragiensis, malagaragiensis. DS, la Z se pronuncia DS y no Z de cebra, no, es malagaragiensis. En el caso, por ejemplo, de la X, la pronunciaríamos como KS. No sería como X de xilófono, sino sería como X. Entonces, el neón cardenal sería Parakeirodon Axelrodi. Parakeirodon Axelrodi, no sería Axelrodi, Axelrodi. En el caso, por ejemplo, del chifo, pues, xifoforus elleri. Xifoforus, xifoforus elleri. Xifoforus, xifoforus elleri. Aunque empiece desde el principio de palabras, sería igualmente KS, xifoforus elleri. En el caso de la Y, cuando la Y normalmente se pronuncia como Y, pero con sonido consonántico, como Y. Por lo tanto, periofthalmus barbarus. Periofthalmus barbarus. O, por ejemplo, Brachirrandia marzae, pues, sería Brachirrandia marzae. Pero siempre con sonido de Y. En el caso, por ejemplo, de la V, suonaría como W. Se pronunciaría como W, siempre y cuando sea intervocálico o inicial. Por ejemplo, el variabilicromis mori se pronunciaría variabilicromis mori. Porque en este caso, pues, sería sonido consonántico, perdón, con sonido de W. Variabilicromis mori. O en el caso de pirulina brevis, pues, sería pirulina brevis. Brevis, viz, viz, brevis. Es un sonido más como W, es de William. Variabilicromis mori o pirulina brevis. Brevis, brevis, una mezcla entre V y la U. En el caso, por ejemplo, de la GN, se pronunciaría como ñ. Macrogniatus páncalus, pues, macrogniatus páncalus. No es una ñ bien, bien. Es una IG de muy junta que suena muy similar a la ñ. Podríamos encontrar esa analogía. Macrogniatus, 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 perdón, páncalus. O, por ejemplo, el nazonemus petersi, pues, sería ñazonemus petersi. Ñazonemus petersi. Ñazonemus petersi. En el caso, por ejemplo, de as SS, junta, cuando hay sonido doble, se pronunciaría como una S ligeramente alargada. Por ejemplo, glosolepis inquisus, pues, sería glosolepis inquisus. O, por ejemplo, la acanzodora, acanzodora espinosissimus, son la de igual, espinosissimus. Ligeramente un pelín más larga, pero suena más o menos similar. Y cuando tenemos la conjunción de tres letras, SCH, se pronuncia SK. Pasa lo mismo porque la CH se pronuncia K y la S, pues, se pronuncia S. Por lo tanto, S y CH se pronunciaría SK. Por ejemplo, el ifesobricon scolchei, pues, se pronunciaría ifesobricon scolchei. O, en el caso del esquizodon trimaculatus, sería schizodon trimaculatus. En el caso, hay otras normas, pero son menos usadas, porque más o menos siempre se pronuncian correctamente. Tenemos el de la BS o el de la PT. BS o BT, que se pronunciaría, pues, ya suena bastante como PS o PT, pero hay que decirlo. Como veis, muchos de estos nombres que pensáis que se pronuncian de una manera, cuando miramos las normas en latín, nos damos cuenta que suenan totalmente diferentes. A mí me ha pasado también que cuesta mucho aceptarlo. Errores vamos a cometer y todo el mundo comete errores de pronunciación, pero vamos a intentar utilizar las normas para no confundir. Luego, al final, todo el mundo pronuncia como le parece y al final los nombres científicos deben pronunciarse como se deben pronunciar correctamente.